Ruego por mis tíos y primos. Querido niño Jesús, te pido que protejas a mis primos, que los quiero mucho y nos lo pasamos chupi jugando al escondite. También a mis tíos que son muy buenos conmigo. Cuidan de mí y se interesan por mis estudios y saben hacerme feliz. Amén. Amén.